Una racha de violencia se registra este martes. Soledad y Lopango, dos personas, adultos mayores, fueron asesinadas. El periodista Néstor Hernández nos amplía los detalles. Néstor, buenas tardes nuevamente. Gracias compañero, buenas tardes. Nos encontramos a esta hora acá en el sector de Entre la Comunidad y la Colonia Santa Lucía, donde se ha reportado este doble homicidio. Esto, como pueden observar ustedes en las imágenes, una persona quedó al interior y otra al exterior de la vivienda y que están siendo en estos momentos procesados por la Policía Nacional Civil. Se trata de, estamos hablando de Ana Griselda García, de 64 años, y José Efraín Guevara, de 66 años. Ana Griselda García quedó al interior de la vivienda cuando fueron, ellos se encontraban en su vivienda y fueron al menos varios pandilleros, se presume, por parte de la Policía Nacional Civil, que fueron los que ingresaron y la asesinaron. Primero lo habían hecho con José Efraín Guevara, de 66 años, quien quedó al exterior de la vivienda. De momento, como pueden observar, están las autoridades todavía procesando la escena y también, pues, comentarles que hemos tratado de abordar a algunas de las personas que se encontraban a los alrededores para conocer un poco sobre esta pareja que fue asesinada en horas de la mañana. Escucharemos a continuación parte de lo que hemos recabado. No solo pasaron en su negocio, en la tienda. No, 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 no. Esas tiendas donde ellos están, le digo que han cerrado las... las, 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 las... ¿Cómo? ¿Donde despachas? Porque ellos abrían así. Esas tiendas donde ellos... No estaba abierto. ¿Cómo no? Cuando pasó el problema, sí. Estaba abierto. Pero cuando ya vino la familia de ellos, se cerraron. de 35 años más, 35, 40 años. Como escuchaban, estas personas tenían una tienda en su vivienda, pero todavía no se ha confirmado cuál sería el motivo por el cual fueron asesinados. Se presume únicamente que fueron miembros de estructuras criminales, pero la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República no han dado todavía su versión de este hecho. Por supuesto, esta información se la vamos a ampliar en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Compañeros, regreso con ustedes hasta el estudio principal.